Hola humano patriota, yo sé que no son horas, aquí está el maca chingándote con un video Pero compas, me mató de risa el nuevo audio, dialito, el cejas en la nuca, moreno Este sujeto que se lava la cara con ácido hialurónico, este infeliz compas se quita las arrugas hasta del ano Pa' que vean el vanidoso, el prista este asqueroso compas Milaida Sansores, ustedes saben que tiene más exclusivas que Pati Chapoy en drogas Es una maravilla Milaida Sansores de personalidad Y pues sacó un nuevo audio dialito moreno, en este audio dialito moreno hasta se pone erótico Se puso erótico al final, dijo, no los empresarios nos van a chupar la chupa chups compatriotas malditas De eso te voy a hablar, deja tu like, este video es cortito, así como tu riata Si ves esto en Facebook, deja tu like, maldita sea, si me diste estrellitas, muchas gracias Te vas a ir al cielo, no es necesario, pero qué chingón Si ves en YouTube esto, suscríbete, esparce la palabra, esparce el canal Compas, la de Sansores pone en Twitter Así se refiere a los empresarios que va a ir a extorsionar, no tiene vergüenza, humilla a todos, no respeta a nadie, los trata con desprecio Un saludo a sus exes, dice aquí, los mira a todos desde arriba compas Un saludo a la NBA Compatriotas, yo cito el tuit de Laya Sansores con Al final del audio, hasta tintes eróticos Vine buscando cobre y encontré cobre, pero este cobre me hace reír Compatriotas, ponte cómodo, escucha las estupideces Este es el hocico de una serpiente en extinción Esprista, escuchemos Qué bonito improviso, cabrón, no mames Escuchen No escucho nada ¿Por qué demonios no escucho nada, hijo de toda su re... A ver, otra vez, espérense Ahí va compas, no, esperen compas Mientras los entretengo de otro mono A ver, ahí va Escuchen que hay como un grito Así como de pájaro, como cacatúa Lili Tellez estaba ahí No, no, se crean No, se crean Siganme escuchando Nada O sea, pero, pero nunca dan Es un grito Es un chino No, no, es un chino Luego van a pedir mamones Ah, no, pero el tepe Que el monopolo Que el monopolo es la tujida ¿Qué le va a llamar? ¿Por qué era? Estaba con el perro, o sea, y con eso Pero bien, porque aparte lo fui a ver Lo fui a ver y tenía Y estaba hablando con el checo De mi casa Llegame mi café, Gabo, por favor Gracias ¿Se lo dejo o se lo dejo o se lo voy a venir? Gracias, eh Entonces dices tú Que amable, que buen léxico Ya se puso sensual Erótico Compas Elimina a los niños No de la manera gringa Uh, ese chiste estuvo muy feo Hagan los niños un ladito de la pantalla De la computadora Que no mire esto Porque Alito Moreno Comienza a decir cosas muy homoeróticas Escuchen Maverga O sea, para que se caigan Apretarlos ¿Se van a cagar? Mira Yo ahorita me dijo Scherer No, le dije Él ha cumplido Que meta el bote al pan No, se meta con nosotros El siete Puta Nos estamos tomando un café con él Muy bien Habla de Scherer El que era consejero Compa Abogado consejero De Palacio Y que después Me lo bajaron de huevos Porque venía una investigación Es ese güey Porque recordemos Que dijeron que Scherer Por ahí quería Negociar Con el PRI Con el PAN Reformas Para el bien De la nación Interesante ¿Es Scherer? No, sí No, no creo Igual, escuchemos Su puta madre Es la primera Que trae No, además Además Pues la presentó Ahí viene lo erótico Quiten a los niños No los eliminen Perdón Quítenlos nada más Tapen los oídos No, no Parada La minera Yo tengo Yo tengo la minera Yo la hice Escuchen No, se está parada Se va a ir a llorar El grupo médico Y el link Y la rambuzabala Todos los cabrón Los van a mamar La verga La minera Compatriotas Pues imagínate A esos empresarios Están bebiendo Su té Súper finísimo ¿Qué beben Los súper fifís Millonarios Corruptos Asquerosos Brandy Whisky Vino tinto Súper caro Están los empresarios Así de A ver Punte el audio A ver Aquí empresarios Se embarran A ver Se embarran Vamos a mamar La verga ¿Qué? A este pendejo Le di varios millones Y todavía Yo le iba a hacer ¿Qué? A ver Elimínenme lo del PRI Humanos compatriotas Hay mucho empresario En este momento Que está escupiendo Su caviar Así de ¿Yo qué iba a mamar? ¿Qué? ¿Qué? Y amor No creas de eso A veces pasó En la universidad Pero yo a Alito Jamás le voy a hacer eso Está bien que sexy Se levanta las cejas Como Kardashian Pero no amor No te confundas Compatriotas Increíble este audio De Alito Moreno Pues me da razón Cuando digo Que el Mencho Habla mejor Cabrón Que Que el presidente Del PRI El líder Del narco En México Habla mejor Se expresa mejor Se maneja mejor Que el presidente Del PRI Maldita O sea Compatriotas Así está el asunto Ustedes ¿Qué demonios opinan? Ya es noche Pero vi que el audio Salió ahorita Y dije Quiero subirlo Poca gente lo va a ver ahorita Pero si tú le das like Y comparte este video Si te gustó Si te hizo reír Maldita sea Compártelo Me haces Un pinche favor Y un favor Al pueblo Compas A ver mañana ¿Qué dice López Obrador? No creo que ponga este audio Imagínense La chica Del lenguaje De señas Si AMLO Pone este audio Aruzambala Este Nos van a Nos van a Eso sería Completamente Espantoso No sé Cómo es Bueno Humanos Compatriotas Mamar de Mujer Sería así Como de Algo de Nos van a Mamarla Mamar Amamantar Bueno Humanos Compatriotas Deja tu like Suscríbete a este Pinche canal Maldita sea Porque no hay otro Como este En la descripción De este video Está La mejor Cuenta de TikTok De México Lo que te dije Si te quedaste ¿Eh? En la descripción De este video La mejor Cuenta de TikTok De México Se abrió hace una semana Y ya tiene Veinticinco mil Seguidores Yo ahí estoy Atrás Mi carnal Maldita sea México inexplicable Síguelo Comparte este video Deja tu like Adiós Maldita sea Maldita sea Maldita sea